Amigos del Esporcebio, me encuentro aquí con Jaden. Jaden, tú empezaste como capitán, ¿no? Sí, empecé a capitán el primer tiempo, el segundo tiempo lo di a mi amigo David, porque sí está bueno, sí sabe cómo hablar y pues eso está. El Chelsea FC campeón de esta categoría, platícame cómo viviste este encuentro, cómo viviste el encuentro, qué les decía el profe antes de entrar a la cancha, platícame. Antes del juego nos dijeron que mantenerlo limpio, no hablé con el ref y que teníamos un buen juego, no peleas, no nada. Ahora, en el segundo tiempo viene una jugada donde tu portero Kevin se lesiona y tú tienes tu hermano y tú tienes que darte la portería. Sí, pues, he trains me, me entrena a jugar portero en este lugar, en este momento, en caso, no sabe, pero... O sea, que es tu hermano el portero y él te da técnicas, te enseña a cómo porteriar y por eso tú quisiste, yo me pongo de portero. Sí, eso es que me... me asusta eso, porque no tenemos otro juego, otro portero y es mi hermano, me asusta, pues, porque... Te pone nervioso porque no sea tu hermano en la portería. Sí. Oye, y además en el primer tiempo estuviste muy bien ahí en el medio campo organizando a la gente, repartiendo ahí el queso, como decimos. Y en el segundo de la portería incluso llegaste a tapar un tiro libre ahí que la bajaste y iba al ángulo. Sí, pero... no lo caché, pero todavía lo tapé, está bien. Sí. No, pues, muchas felicidades. ¿A quién le dedicas este triunfo? Sí. Gracias, gracias. I want to thank my coach. I want to thank my brother. I want to thank all of Chelsea. Thank you. All the parents. Yeah. David, platícame cómo viste este encuentro. ¿Mande? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viste este encuentro? Ya llevo dos años con el equipo y, pues, muy bien. Siempre, siempre. Oye, ¿te pusiste nervioso cuando se lesionó el portero o pensabas que sí podían lograrlo? Yo, pues, siempre se molesta. Yo pensé que estaba bien, pero esta vez no. Pero tenemos un portero que es muy bien. ¿Dónde está? Ahí está. El portero más bueno. Oye, el primer tiempo era el marcador 1 a 0. ¿Pensabas que ya se podía lograr con ese 1 a 0 o qué les decía el profe? ¿Que era muy poco y que tenían que buscar? Más. Los dijo que teníamos que meter más goles. Siempre, siempre tenemos que meter más. No tenemos que bajarle cuando ya metemos unos. Tenemos que seguirle hasta que, pues, se acabe el partido. Oye, y tú marcaste un gol ahí de cabeza, ¿no? ¿Ya has marcado varios? Mi tercero gol, mi tercero gol. ¿De cabeza? Porque, pues, juego defensa y no meto muchos goles. Pero mi último gol fue en el primer partido de esta temporada. Para entrar y para salir, metí gol. Es un tiro de esquina ahí, la agarras de cabeza y al ángulo. Pues, fue la primera. La primera que tuviste, pero me diste en los dos minutos. Sí. Muchas felicidades, David, y disfrutes esta. ¿A qué le quieres dedicar al triunfo? ¿Mande? ¿A quién se lo quieres dedicar? A Anthony. Estoy aquí con Demian. Demian, ¿cómo viviste esta final? ¿Son campeones? Bueno, jugamos bien y peleamos mucho. Oye, ¿qué es lo que se dicen entre ustedes cuando van a jugar a una final? ¿Qué se están diciendo ahí entre ustedes? Como que vamos a hacer todo lo que necesitamos hacer, todos. ¿Cuánto llevas en el equipo? ¿Cuántos años? Nomás como seis meses, algo así. ¿Qué es lo que más te gusta de este equipo, del Chelsea FC? Que es como una familia y todos juegan juntos. ¿Qué es lo que viene para ustedes? ¿Qué sigue? Más trofeos. ¿A quién le quieres dedicar este triunfo? ¿A quién se lo quieres dedicar esta victoria? Al JJ.